de la ciudad de Denver. Para lo que lleva ya de la noche son 1.333 descargas eléctricas que se han recibido, 33 de ellas han sido bastante fuertes, que han ocasionado desde esta tarde una vez más el peligro de incendios forestales. En esta ocasión le tocó al condado Boulder y debido también a la intensidad de los fuertes vientos que pasaron hasta las 65 millas por hora, también se extendió este incendio forestal que se sitúa hacia el oeste de Colorado Springs. De esa forma son ya 32 mil personas que han sido evacuadas desde esta tarde que tienen que dejar sus lugares debido a este peligro de los incendios forestales que dominan en su mayoría en grandes porciones del estado. La temperatura máxima en este día llegó hasta los 108 grados hacia el este del estado y para esto le agregamos una vez más mañana tenemos esa posibilidad de descargas eléctricas. Lamentablemente estas fuertes tormentas que necesitamos no estarán llegando, pero sí los fuertes vientos una vez más, las descargas eléctricas para mañana ya en horas de la tarde esta posibilidad nos estará acompañando. Es muy ligera y así continuará ya para horas de la noche. Esperamos que la lluvia más fuerte se genere donde se han situado estos incendios forestales para que se puedan combatir y así de esa forma salgamos por lo menos de un poco de este peligro. La temperatura mínima para esta noche en Denver, 67 grados, continúa en las condiciones bastante cálidas mientras un ligero descenso de temperatura tenemos mañana. En breve le tengo el pronóstico extendido y las posibilidades hasta donde se extiende la lluvia.